¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! de libros de encuadernación antigua dedicados a distintas materias me ha parecido muy interesante y viene muy acorde con lo que se le daba importancia en aquel entonces que no eran sólo el aprendizaje sino también los buenos modales como este, por ejemplo, que tengo aquí que es sobre física y química lo que hoy llamamos nosotros natural science o physics and chemistry, química aritmética relacionado con matemáticas y pobre de primer grado porque entonces se hablaba de grados lo que nos rodea sobre inventions and discovers, invenciones y descubrimientos del hombre y este muy 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 interesante que es a enciclopedia una enciclopedia donde venía recogido todo el saber de todas las disciplinas del momento bueno, pues sin más preámbulos empezamos nuestro Good Manner de hoy que va en el parque ajá, in the park como veis aquí, here is a park bueno, hay muchas formas de demostrar buenos modales en el parque a lot of things in the park good manners in the park por ejemplo this boy is waiting his turn está esperando su turno para subir al columpio he is waiting his turn ok columpio a swing ok this girl is helping her friend esta niña está ayudando a su amiga a subir al juguete grande del parque this girl is helping his friend ok very good girl very good Jacobo y Tomás escuchan cuando el profesor explica las reglas del balón prisionero un juego que están haciendo en el parque oh listen listen students no talking se escucha y no se habla en ese momento listen to me muy importante listen to me oh solo hay un balancín solo hay un balancín ¿qué pasa? que Alba y Pedro permiten que sus amigos suban primero you have your turn you have your turn now ellas están aquí esperando two girls waiting for reading on the swing están esperando para subir pero antes han tenido muy buenos modales y le han dejado a sus compis que suban primero right on swing ajá Manolo dice bien jugado a los jugadores del otro equipo que han ganado el partido de fútbol es una profesional reacción a profesional emoción felicitar a los otros diciéndole good job well done o good play en este caso buen partido good game aquí Juan dice por favor cuando le pide a Meli la cuerda de saltar Meli give me the rope please give me the rope please o can you let me the rope please can you let me puedes prestarme la cuerda de rope please good manner good manner Juan it's a good manner Natalia ayuda a Micah a levantarse cuando se cae al suelo jugando al fútbol o Natalia is helping Micah Micah is very sad but Natalie is helping her pero Natalia la está ayudando Natalia well done good job a la hora del recleo hay muchos niños en el patio Leo dice perdón cuando tropieza accidentalmente con alguien claro tienes que decir sorry sorry lo siento sorry sorry thank you o not at all o good morning son básicos please son básicos básicas normas de cortesía good manners always después del recreo Ana y Luisa recogen las pelotas de fútbol las de frontón y las de y un bate también de béisbol ajá it's a good manner tidy up tidy up the balls the bat all the things the ropes es importante recoger tidy up o clean up todas las cosas que hemos utilizado tidy up clean up and at the end es importante que demuestres buenos modales siempre que estés en el parque los buenos modales hacen que todo el mundo tenga su turno y ayudan a evitar accidente exactamente it's a good harmony it's a good element to show good manners es una buena decisión y es un buen sentido de mostrar buenas maneras y ser educado y mostrar un comportamiento educado educado porque todo va en relación a todos los demás nosotros nosotros no solo nosotros mismos también a todos los demás bueno pues ya me despido con este vídeo que espero que os guste mucho sobre good manners in the park bye bye unicorn bye 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 my friends bye bye flamingo bye bye good day muah 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 No